Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, como ya se ha señalado, hoy aprobaremos el proyecto que modifica la Ley Orgánica 7.2014 sobre intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Esta ley, se ha visto, contará con un amplio apoyo del Congreso, de esta Cámara, con la unanimidad de todos los grupos, incluida con el voto favorable de la extrema derecha, que después de un discurso, el suyo, el habitual apocalíptico en comisión, preñado de ruido y furia para justificar su abstención en comisión, ha venido hoy al pleno del Congreso con un talante bastante sorprendente, para lo que nos tiene acostumbrados, para justificar su voto favorable. En una semana ha pasado de la abstención al voto favorable. En todo caso, el Grupo Socialista celebra este acuerdo mayoritario que muestra, señorías, una vez más, la capacidad del Gobierno, del Gobierno progresista, para impulsar su agenda de reformas, con sucesivas iniciativas legislativas como la que hoy aprobaremos. Este Gobierno, señorías, tiene una capacidad incontestable e incuestionable para articular acuerdos y pactos políticos. Consensos parlamentarios que se traducen en un ambicioso programa legislativo, que avanza sin pausa, de forma inexorable. Un impulso legislativo que arrancó al inicio de esta legislatura nada más y nada menos que con una reforma constitucional y que ya se ha traducido en once leyes y decretos leyes publicados ya en el boletín oficial del Estado. Y no solo. Otros cuatro proyectos de ley ya han sido remitidos por esta Cámara al Senado y otras veintiuna iniciativas legislativas del Gobierno también avanzan día a día en su tramitación en esta Cámara, por no mencionar las cinco proposiciones de ley que el Partido Socialista ha promovido en esta Cámara. Y todo ello, señorías, en apenas seis meses efectivos de legislatura. Con estos datos, creo, señorías, que nadie se atreverá a cuestionar la ambición del programa legislativo del Partido Socialista. ¿Se atreverá alguien a negar la utilidad y la capacidad del Gobierno y del Grupo Socialista para lograr los acuerdos parlamentarios necesarios? Si así fuera, señorías, no sería ni justo ni razonable. Hoy, además, celebramos que el Partido Popular abandone su habitual estrategia obstruccionista, que contribuya con su voto favorable a sumar mayorías parlamentarias y que haga, por fin, una oposición útil. Nunca es tarde. Los españoles demandan y merecen diálogo y acuerdos, acuerdos entre los partidos, pacto y consenso. En definitiva, política con mayúsculas. Un consenso necesario en política nacional e ineludible al incorporar el derecho europeo, como hace la ley que hoy aprobaremos. Este proyecto de ley, se ha señalado ya, persigue la adecuación de la normativa española sobre intercambio de antecedentes penales a la normativa europea, tras poner la Directiva 2019-884, una reforma que busca perfeccionar la participación de España en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales y, con ello, agilitar la cooperación judicial en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza. Toda vez que este sistema electrónico de interconexión de bases de datos permite a los Estados intercambiar información sobre antecedentes y condenas, de forma rápida y sencilla, posibilitando a jueces, fiscales, autoridades administrativas acceder fácilmente al historial delictivo y evitar que se eluda el pasado criminal desplazándose a un Estado distinto del de condena. Esta reforma, señorías, incorpora medidas concretas para facilitar este intercambio. Medidas como la ampliación de la información identificativa o el intercambio de información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas o la transmisión de información a través de otros medios seguros en caso de imposibilitarlo el sistema automatizado. Pero, además, este proyecto de ley, señorías, no se limita a transponer la Directiva 2019 barra 884. Con ser importante el cumplimiento de esta obligación europea, la ambición del Gobierno ha ido más allá al introducir otras novedades legislativas. En particular, merece ser puesta en valor la creación de un nuevo registro de menores para la inscripción de sentencias firmes, no firmes y medidas cautelares a fin de garantizar la custodia y defensa del menor y la protección de las víctimas. Se trata de un registro necesario, señorías, a causa del aumento de la delincuencia juvenil y la peligrosidad que acompaña el uso de nuevas tecnologías. Y termino, presidente. Hemos acordado y enmendado con la mejor disposición y voluntad negociadora de la que hemos sido capaces. Y el resultado es un amplio acuerdo, un pacto, señorías, un pacto para honrar nuestros compromisos europeos, para agilizar la cooperación jurídica europea y para fortalecer el espacio europeo de justicia, seguridad y libertad. Un acuerdo en beneficio de todos los españoles, seguridad y libertad. Un acuerdo en beneficio de todos los españoles, de su seguridad, de sus derechos y de sus libertades. Nada más y muchas gracias, presidente. Gracias. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.